Buenos días, buenos días mi gente, como están todos, espero que todos se encuentren bien Para nosotros es un placer poderles llevar siempre un video más Y de qué manera mi gente Estos son de los pollitos que se empezaron a amarrar ahora Esto tiene ya alrededor de 10 días Que se amarró, estos son marcados 9 y 10 Este pollo es hijo del niño El 10.45, Inbride, el 13.3 de Hacienda Giselle Este es un gallo que ha traído buenas expectativas Da los gallos bien hechos, fuertes, elegantes Y sobre todo lo están haciendo muy bien Este hijo de la 3.17, que es del 17.1.21 Es la 9.9 de Gallería Ale Este es un pollo especial este Este es un ejemplar especial este pollo Gallo bien hecho, buena pluma, buena alzada Sale tremendo ejemplar este Miren qué belleza Están viniendo muchos pollos marcados 9 y 10 ahora mismo Con una salud y una crianza espectacular Miren qué belleza de gallo, Dios lo bendiga Miren qué belleza Este pollo lo bañé yo y le quité la tucita el fin de semana Y han cogido un brillo como que si estuvieran en cuido ya Bueno ya ya entraron a cuido ya Pero han cogido un brillo en la pluma tremendo Y no se ve mejor porque todavía el sol no ha salido Son las 6 de la mañana ahora mismo Así que nada mi gente, ya ustedes saben Vamos a seguir presentándoles los ejemplares que están llegando Él está loco por subir Ahí va, ahí va ¡Ah!